El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha asumido a Alberto Núñez Feijó como candidato de consenso para liderar el Partido Popular Nacional, tras la salida de Pablo Casado. Feijó parece ser el candidato que asegura una transición moderada de consenso y sin sobresaltos en el Partido Popular. Yo tengo que suscribir todas y cada una de las palabras que hay en ese comunicado, porque es lo que hemos expresado todos los presidentes autonómicos y no es otra cosa que el hecho de conducirnos todos juntos hasta un congreso estudiado y urgente. Yo personalmente le he pedido al presidente Feijó que dé un paso al frente y que lidere la alternativa que necesita España para que el Partido Socialista no siga desgobernando España. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado satisfecho del resultado de la reunión mantenida este miércoles por la noche hasta altas horas de la madrugada. Asegura que todos han puesto de su parte para encontrar la mejor salida a esta situación y que el propio Pablo Casado ha propuesto algunas de las circunstancias que finalmente se han aprobado. Sí, muy satisfecho. Yo he visto altura de miras, he visto unanimidad, he visto serenidad, he visto ganas de entenderlo todo muy bien, he visto mucha responsabilidad por parte de todos. Carlos Mazón ha transmitido en todo momento su interés por contar con la opinión de los militantes del partido en la Comunidad Valenciana. El presidente regional pactó el martes el contenido del comunicado que mostraba la puerta de salida de Casado con los tres presidentes provinciales, Marta Barrachina en Castellón, Vicente Mompó en Valencia y Toni Pérez en Alicante, así como con la secretaria general María José Catalá. Y fue de las primeras organizaciones autonómicas en posicionarse públicamente y de manera unánime en favor del Congreso Extraordinario.